Hace su ingreso Gimnasia de la Plata en su cancha Uno de los animadores del campeonato Llegaba Escobar, viene Lobos La maneja para el equipo local Por afuera jugada Cabrera, avanza Gimnasia de la Plata Escapando contra Loyola que termina triunfando Infracción previa a Cobral Y es para el conjunto que dirige Troclio Esta es la acción, toca Lobos, va a buscar Y Pieters con la pierna derecha lo derriba Espera Esteban González Marca Gimnasia de Grima de Jujuy El remate del zurdo Friedrich Llegó Vargas también, del norte viene Erner Palos Erner Gol Gol De gimnasia de la Plata llegó Diego Erner Gana el equipo de Troclio, pierde el de Mario Gómez Uno a cero Una jugada confusa, habrá que determinar primero si estaban o no en posición adelantada Llegará el envío desde el sector derecho y como indica el Televín Alejandro del Horte está en posición adelantada Erner que luego convierte en posición adelantada No advertida por Héctor Castellano, el asistente número uno Envía la palabra fútbol al 3-0-3 y ganá a bonos para ver a tu equipo Llegando Pieters, surge Imoff contra Escobar Viene García, le gana sin falta a Cabrera Avanza, ahora Gimnasia de la Plata La contra para el equipo de Troclio Pasó Cabrera, enganchó Tocó para Lobos, aguarda el centro del orden también Vargas Aceleró Lobos, mantuvo la vertical, va a rematar Cabrera Llega de frente González de derecha Al arco, González desviado Avisó Gimnasia de la Plata La maneja de mediocampista de Gimnasia, Grima de la Plata Por afuera Cabrera, en cara contra Ollola sin lugar, centro exigido Para el remate de González de frente ¡González, Palos llega del Horte! Vargas no pudo Y Palos evita que aumente el conjunto de Troclio Cabrera Caí Escobar Viene Erner, va al área González Junto a él del Horte Centro para González ¡Es gol! ¡Gol! ¡Gol! Del Gimnasia de Troclio Esteban González Cabezó y ganó Pierde el de Mario Gómez Gana Gimnasia en la Plata 2 a 0 Concluyó la etapa inicial Está ganando el conjunto de la Plata 2 a 0 Con goles de Erner y Esteban González Pero boludo Si todos van 6 Siempre nos quedan Siempre nos quedan Siempre nos quedan Siempre nos quedan Siempre nos quedan